La libertad, decía Don Quijote, es el mayor bien que nos han dado y el único por el que merece la pena dar la vida, pero si la libertad es una cerveza en una terraza o caminar sin encontrarte a un exnovio o una exnovia por la calle, pues entonces entramos ya en el terreno de disparate. Yo creo que a la ultra derecha, como a cualquier pensamiento antidemocrático, no hay ni que contestarlo ni que entrarle en el juego, hay que aislarle el juego. Esa idea de que la sociedad es perfecta y los que la gobiernan siempre son los más imperfectos es una idea perversa y además imposible, porque una de dos, tú no puedes ser una sociedad perfecta si eliges siempre a los más imperfectos o dos, los que eligen la sociedad representan a esa sociedad. La gente va al kiosca a que le den la razón o pone la cadena de televisión que le da la razón, no que le da ideas para pensar. El periodismo es una tierra de nadie en la que cualquiera puede decir lo que quiera sin tener ninguna responsabilidad y eso es muy difícil de controlar. En un debate en televisión o en cualquier medio entre alguien que utilice frases hechas, inventarios de ideas y un pensador siempre pierde el pensador. Yo creo que es peligroso que el insulto se empiece a considerar normal que es lo que está ocurriendo, pero la culpa no solo de los políticos, también de la sociedad. Me sobrecoge el grado de agresividad de la sociedad en la que vivo y bueno, eso hace que esté al margen de las redes sociales. El problema de las redes sociales es el anonimato.